¡Hola Devastadores! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a otra edición de Análisis. En esta ocasión le toca al Mozo Terrestre Baicom, el cual es una unidad que no tira a ser muy meta, pero sí una unidad funcional que puedes considerar como una alternativa, como un soporte para afiliación, o sea, la marciana, y pues también como una alternativa para novato. O sea, si eres novato y no tienes nada de cuerpo a cuerpo, yo creo que esta unidad te podría echar la mano en lo que vas subiendo al nivel 50 y consigues algo mejor. Bueno, antes de continuar con el análisis, les comento que voy a hacerlo en plata para... bueno, porque mucha gente lo va a sacar en plata, porque no es una unidad que sea tan funcional. De igual forma, es la información de los otros rangos evolutivos, estará apareciendo aquí un cosadito por si lo quieren sacar tanto en oro como en platino. Bueno, ya pasando el análisis como tal, podemos ver que esta unidad tiene varias habilidades. Estunea, no puede ser aturdido, también recupera HP y pues también tiene la habilidad de reducir la resistencia de algunas unidades a X, o sea, que va a recibir más daño mientras esté dañada por los ataques de esta unidad. Bueno, ya pasando a los datos técnicos como tal, podemos ver que esta unidad en el nivel 50 tiene una AP de 440, tiene un HP de 5.235.000, tiene una producción de menos 1.950, que está alrededor de 32 segundos, tiene una resistencia de 108, un movimiento de 3.80, el cual está más o menos. Tiene un ataque corto de 34.000, un ataque largo de 56 y un ataque especial de 6.143. Hablando acerca de la resistencia, podemos ver que esta unidad aguanta bien el atributo bomba y el atributo fuego, pero en el atributo bala recibe daño de manera normal. Ya pasando a las habilidades, podemos ver que si lo queremos tener funcional, debemos meterle hasta la cuarta habilidad, pero si tenemos los ítems accesibles, le podemos poner los de la quinta. Y pues si lo queremos aún más funcional, pues le podemos poner los ítems exclusivos de evento, los cuales aumentan de manera considerable el HP de esta unidad. El daño no tanto, pero el HP sí, le aumenta como 800.000 extra en plat, o sea, de 5 millones va a llegar a 6 millones, o sea, así es considerable el aumento que tiene con los ítems de la quinta habilidad. Ya pasando a la lista de habilidades, podemos ver que la primera es Caparazón Rojo, el cual dice que aumenta el HP en un 128%, continuando tenemos Toxina de la Parálisis, o Toxina de Parálisis, el cual dice que hay un 34.5% de probabilidades de que el enemigo queda aturdido al ser atacado. Y ya continuando tenemos Veneno Corrosivo, el cual disminuye la velocidad de la resistencia a los elementos de todas las unidades a X por 4.3 segundos. Y ya para finalizar, tenemos Doble Mordedura, el cual dice que aumenta el número de ataques especiales y aumenta la potencia de los ataques especiales en un 10%. Bueno, como es bueno notar, esta unidad tiene un funcionamiento bastante simple, la saca, se va al frente, trata de golpear lo más que pueda, trata de reducir la resistencia de algunas unidades, trata de aturdir y pues ya se va a morir. Lamentablemente el HP que tiene es muy pobre y pues que tiene varias habilidades que lo tratan de mejorar, pues no es mucho, o sea, no es algo que vaya a ayudar bastante. Y pues sabiendo el daño que hay hoy en día, Tyra es de un millón, Sword Ace con daño crítico, también tenemos otras unidades como Acheto que también pegan a millón. Y pues su resistencia es muy pobre, a pesar de que también tiene momentos de intangibilidad, se va a comer el daño y pues no va a poder resistir lo que debería resistir. Una simple prueba es contra Dion, Dion es una unidad que es de cuerpo a cuerpo, de las medio decentías que hoy en día, estoy hablando de Dion bufiado. Y pues no le puede ganar, no le puede ganar porque el daño que genera no es muy elevado y pese a que tiene una resistencia, pues no tan, si está elevada pero tiene muchos momentos vulnerables, pues se come el daño. Entonces cae ante Dion y pues que será contra otras unidades que generan un daño aún peor. Y pues bueno, como ya dije, es circunstancial la unidad, te puede aguantar bien, te puede aguantar mal, vas a tratar de sacarlo en el campo de batalla, va a tratar de golpear, obviamente si va a alcanzar a golpear, eso sí, pero pues no va a ser tampoco como que vaya a golpear al 100%. O sea, va a haber una probabilidad de 50-50 en que alcance a golpear a una unidad, de que lo aturda o de que le reduzca la defensa, pero sigue siendo muy, pero muy circunstancial. La unidad, como ya dije, no está nada mal como una alternativa, como para deck de afiliación, creo que con deck marciano sería mucho mejor, aumentaría más sus cualidades, pero para considerarlo como una unidad fuerte de soporte para el meta, realmente no lo es. Es simplemente un apoyo que podrían considerar, obviamente. También hay que mencionar que el rango de daño que tiene es más o menos amplio, dependiendo si una unidad se hace intangible, o sea, si la unidad ataca y la unidad del frente se hace intangible, va a golpear a la unidad que esté hasta atrás. Entonces, sí va a estirar bien su brazo y va a alcanzar a golpear a la unidad que esté hasta atrás. Y eso se puede utilizar para rushear, o sea, también puede ser considerado para rushear, tiene un movimiento más o menos rápido. El AP que solicita en platino es de 352, el cual es muy barato y también la producción tampoco es muy cara. Entonces, creo que esos complementos se pueden ocupar para un deck rushe, pero honestamente es muy circunstancial. Y a pesar de que es algo barato en platino, pues hay mejores unidades de cuerpo a cuerpo, como Diom, que lo pueden parar muy fácilmente. Y pues ya sería cuestión de cada quien y de cómo armen sus decks. Como ya dije, la unidad no está nada mal, como una alternativa está de maravilla. Pero para considerarlo ahí en el meta como unidad de cuerpo a cuerpo única, pues no, o sea, no va a funcionar. Es una unidad muy bonita que me hubiese gustado que fuera más interesante, que tenga más poder, que tenga un poquito, creo que con un poquito más de HP. Que hubiese tenido unos 15 millones, hubiese sido más funcional, pero con estos 6 milloncitos que alcanza como máximo, realmente no es muy rentable. Y bueno, devastadores, ya con eso sería todo. Una unidad bastante curiosa, el cual me hubiese gustado que sea mejor, como ya dije. Y pues, no sé ustedes cómo lo ven, comenten. Ya saben que aquí su opinión es muy importante. Y me gustaría saber si lo considerarán para algún deck rushe, para algún deck meta, o quizás para un deck marciano. No sé, ahí comentenlo, porque ya saben que todo lo que compartan aquí, pues se complementa. Y quizás habrá gente que tenga ideas ahí con lo que van comentando, y pues vayan sacando decks más mamalones. Y bueno, ya con eso sería todo. Me despido, yo soy Star, y solamente me queda decirles que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye.